¿Quieres hacer las misiones de corra totalmente instantáneo? Atento que te lo cuento Para la misión de trepar todo el rato 50 veces Subes, bajas, subes, bajas Te quedas en un pollete de estos Subes, bajas, subes, bajas todo el rato, ¿vale? Sin parar La misión de estar a 50 puntos de vida menos Y matar a 3 enemigos Esto es muy sencillo Lo vas a hacer con los de la torreta, ¿vale? Vas a 49 de vida Revientas los de la torre Los de la chapa Los de la tarjeta Y te va a contar la misión directamente ¿Tienes problemas para contratar 20 botijos? ¿O revivir 20 compañeros? Tranquilo, que te enseño cómo Lo que vas a tener que hacer es venir a un botijo de estos Contratarlo Y automáticamente quitarle el contrato Volverlo a contratar Quitarle el contrato Volverlo a contratar así hasta 20 veces Y te cuenta Y pum Skin desbloqueada